Oye, niña, ¿o graba o qué? Venga, tú no eres antena 3, pues tú me mientas. Venga, aquí está el mojito feliz. Bueno, ya, tú preséntalo. ¿Quién va a batería? Papá, el burro... Oye, un momento, silencio. Papá, oye, silencio. Pero venga, termina ya ellos, si es que no termina. Vamos, que se acaba la batería. Pues venga, no te enrolle. Papá, el burro se ha caído del pozo. Pues échale paja, que agua ya tiene. Y a las 6 de la mañana me subo los frenos. ¡Qué buena, besito!